Allá, para el Coyteo, allá abajo, allá. Allá, para que déjame hacerle algo. Venga, venga, vamos a pasar el cerquillo. Venga, venga, venga. Vamos a secundar. Venga, vamos a pasar el cerquillo. Venga, vamos a pasar el cerquillo. Vamos a pasar el cerquillo. Mira, mamá, tú estás ahí. Venga, vamos a pasar el cerquillo. Venga, yo tengo nada más. ¿Cuál es eso que estás ahí? Nada, nada, nada. Mi amor, es que la mercancía es la gente que allá abajo. Venga, camina, ven. Sofía, allá abajo, la gordo, está allá abajo. Se fue abajo, adelante. Se quiere matar uno aquí, mándalos. Yo no voy a ninguna parte. Venga, camina, camina, camina. Yo estoy aquí. Yo soy de la mujer. Mátame. Mátame con la cabeza. Mátame con la cabeza. La cabeza es miña. Cuál es que la funcionanza es miña. La cabeza es miña. Mátame. Mátame con la situación. Mátame con la gente. Quédate ahí. ¿Voy a ninguna parte porque la mentos ya traes? Yo no estoy grabando. Espero que la me cancetara. No tiene nada. No tiene nada. La policía quiere matar a uno aquí. Ahora mismo, mátalo. Nadie en el tribunal. Vamos a la policía. Ya quítala tú. Ven, ven, ven. Mátame. Mátame mejor. Mátame mejor. Mátame mejor. Vamos a la policía, vamos a la policía. ¿Y qué haces allá? Vamos a la policía. Vamos a la policía. Ven, ven, ven. Ya pasé. Ya pasé. Ya pasé. Ya pasé. Bájalo. El Centro de Oración. No se puede. Ya pasé. No se puede. No se puede. No. No se puede. del hospital donde ellos ocupan la acera y nadie puede pasar como ustedes pueden ver pueden enfocar ahí están toda la mercancía con sus nombres y aquí tenemos el desglose de lo que se le incautó a cada uno de ellos ahí están los desgloses por ejemplo a Jocelyn se le incautó 48 pares de chacleta 75 piezas de ropa eso es entre pantaloncillos medias etcétera como ustedes pueden ver toda la mercancía está aquí inclusive tienen sus nombres para esperar la orden de entrega pero no sé si tendrían que pagar no sé si una multa porque son incidentes en eso y además de eso quiero resaltar que los dominicanos que hacían este tipo de labor han obedecido de manera bien el mandato de las leyes municipales mientras que los nacionales haitianos no obedecen esas normativas ponen negocio frente en una esquina en una acera el que tiene una tienda puede que quiebra los empleados que trabajan ahí quedan sin trabajo porque ellos causan que esos comerciantes quiebren su negocio por sus ventas informales